Muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot, para lecturas de temas de pareja, almas gemelas, persona especial, etc. Este es el canal del amor de pareja y vamos a leer ahora para el signo de Pisces. Como siempre les recuerdo que esto es una lectura colectiva, no personal, así que no hay que tomarlo a título personal y hay que entender que alguna vez estamos en la lectura y alguna vez no. De todas maneras, como esto es tarot evolutivo y es, se maneja todo en una energía cuántica, perfectamente tú puedes estar en alguna de las lecturas anteriores. Si entras a la sección listas de reproducción del canal, verás que allí tengo una lista de reproducción para cada signo, con muchas lecturas del signo que titula la lista. Así que bueno, van por allí, pueden buscar alguna, la que ustedes sientan y ver si no encuentran la respuesta que están necesitando en este momento para ustedes en alguna de esas lecturas. Ya que aquí vamos a ver a un grupo, no a toditos. Bueno, vamos a ver qué nos dice esta lectura. Bueno, por aquí tenemos cuatro grupos diferentes. Para aquellas chicas, para las chicas, las chicas que esperan un amor, mira, aquí tenemos un alma complemento que aparece para ustedes. Esta persona que puede aparecer es una persona con características de persona muy responsable, mayor, puede ser mayor que ustedes o simplemente muy madura, aunque sea de la misma edad o menor. Pero con una característica de madurez, una vida sentada, alguien responsable, alguien que les encantará, tomar actitud protectora con ustedes, cuidarlas, protegerlas, amarlas. La verdad, precioso, precioso para las que están esperando un amor, las mujeres. Para los varones que están esperando una chica, mira, aquí tenemos, aquí tenemos también buenas noticias. Aquí me dice que hay posibilidades de que conozcas pronto a alguien, pero la carta te invita a moverte, tienes que salir, moverte. Es posible que conozcas a esta persona en alguna situación fuera de tu casa, en alguna reunión, en alguna cosa así. Hay que salir, hay que moverse, me habla de una persona muy intuitiva, muy dulce, muy tierna. También, en el caso de ella, bastante madura, bastante responsable, con una vida muy asentada, muy calmada. Pero tú tienes que ir, hay que moverse. También, en el caso de que llegue esta pareja, o sea, que está ahí presente, cuando llegue, habla de una pareja con miras de responsabilidad, o sea, con miras de una pareja estable, de cuestión a futuro. Así que prepárate. Cuando aparezca esta persona, nada de amores locos. Esta persona quiere amores serios y merece la pena, merece la alegría más que la pena, que tú te entregues a esta relación. Por aquí veo algo que no está muy, para aquellas parejas, aquellos que ya están en pareja, y que están en conflicto, y que están sospechando traición, infidelidad, o cosas desagradables, pues la carta me dice que es momento de cortar la relación. La muerte me dice eso. Corta esa relación porque esa relación no es positiva. Hay cosas que no están bien, puede ser infidelidad, puede ser mentiras, puede ser una persona que no es honesta. Incluso si estás conociendo a alguien y sospechas que te miente, que hay algo extraño, corta eso. Esa relación no es la adecuada, para nada. Por aquí tenemos un destino precioso. Aquí me dice que puedes conocer prontamente a alguien también de destino para ti, y que esto es un destino marcado, que está algo que lo tienes que vivir sí o sí. Y en este caso me dice que la persona puede ser presentada a través de amigos o de familiares, gente conocida. Puedes conocerla a través de ahí. Hay alguien destinado a ti y te lo va a presentar alguien cercano. Así que atento, atento y a prepararse porque vienen relaciones muy lindas para ustedes. Salvo este caso que hay una relación ya conflictiva y nos dice que es mejor cortarla. Córtala, porque si la cortas, entras en estas otras energías, posibilidades de conocer a otra persona, de encontrarte con un destino en algunos casos, en otros casos relaciones que están para ustedes también, personas especiales para vivir una bonita relación. Me habla de parejas positivas, estables, calmas, convivir en una situación hermosa, calmada, de bienestar. Así que vamos adelante, Piscis. Muchísimas bendiciones, les deseo lo mejor, abundancia de todo lo bueno para su vida, amor, paz. Y nos vemos pronto en las próximas lecturas. Hasta pronto y sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!